Ahora nos vamos al área metropolitana de Cúcuta, donde en las últimas horas el hijo de un comerciante en Villa del Rosario murió en plena autopista internacional. Alfredo, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades frente a este caso? ¿Qué tal, compañeros y televidentes? Así es, pues mire, el homicidio se presentó exactamente en la zona fronteriza, en el corregimiento de la parada en las últimas horas, donde un comerciante de una ferretería pues terminó muerto en medio de esta situación. Sus familiares le han pedido a las autoridades que investiguen este hecho y que no quede en la impunidad. Según las autoridades, un hombre se le acercó a Anderson Bonilla, de 34 años, cuando regresaba de almorzar e iba camino hacia su lugar de trabajo en una ferretería propiedad de su familia, y lo atacaron indiscriminadamente. Por ahora, las autoridades investigan los posibles móviles de una extorsión, mientras que la policía metropolitana lanzó el cartel de los más buscados. En días anteriores habíamos recibido denuncias por el tema de extorsión, y especialmente a nuestros empresarios. Alguna otra denuncia estamos prestos a recepcionarla, y como mencioné anteriormente, tengamos los elementos suficientes para que nuestras investigaciones sigan avanzando para mitigar este flagelo, este accionar delictivo. Mientras que en Cúcuta, las autoridades han logrado aumentar los controles en comunas como Las Seis, buscando prevenir las extorsiones en esta época del año debido a las bandas delincuenciales que delinquen en esta zona de la capital norte santandereana. En los últimos años el trabajo es permanente, la operatividad por parte de la Fuerza Pública ha aumentado 73% con respecto al año pasado, 73% más capturas, lo cual representa un gran trabajo por parte de la Fuerza Pública. Por ahora, los familiares del comerciante piden investigar para determinar si el no pago de una vacuna llevó al asesinato de este joven en plena autopista internacional. Lamentable lo ocurrido en el municipio histórico de Villa del Rosario. Ahora vamos con información de todo el territorio departamental, porque en las últimas horas el gobernador de Norte de Santander se reunió en un Consejo Territorial de Paz con más de 50 organizaciones sociales, esto con el fin de analizar la situación de orden público que pasa en la zona norte del departamento y en la zona del Catatumbo. Son cerca de 280 solicitudes en 14 mesas de sectores específicos que requieren el compromiso del gobierno departamental, entre ellas la seguridad, por la cual se destacaron tres importantes anuncios, como el de la caravana por el Catatumbo y un encuentro con representantes del Senado y la Cámara, además de una movilización masiva. El Consejo Departamental de Paz estableció tres estrategias fundamentales, una que tiene que ver con una cumbre de paz y convivencia en el departamento, se va a comenzar a organizar a fin de invitar no solamente a las entidades del orden nacional, al gobierno nacional, sino también a observadores de orden internacional, para que además nos cuenten las experiencias de cómo se ha logrado generar una paz y una convivencia en otros territorios. Asimismo, la caravana por la región del Catatumbo, que será organizado por los integrantes del Consejo Departamental de Paz. El llamado de la iglesia es a un diálogo permanente, además de insistir con la presencia del gobierno nacional en estos territorios del Catatumbo, en medio de los secuestros y ataques a la fuerza pública. Digamos que estas problemáticas nos preocupan a todos, yo creo que todos hemos estado tratando de dar soluciones, lo que sí se ve es que las cosas se van agravando a veces un poco más, y eso es lo que ahora nos genera un poco de inquietud, el agravamiento de muchas situaciones. De todos modos, tenemos que hacer todos una reflexión, qué es lo que está pasando y qué es lo que hay detrás de todo esto. Ahora se espera que una comisión del Senado evalúe la crisis para buscar una hoja de ruta de atención temprana ante los constantes hechos de violencia en los que se han visto la fuerza pública y la población civil en el departamento durante los últimos meses. Y déjeme finalizar contándoles que pues esperan que con estas tres conclusiones entregadas por el mandatario de los Norte Santanderianos se pueda recuperar la seguridad y la tranquilidad en las zonas del Catatumbo y en la zona norte del departamento durante esta última temporada de fin de año. Por ahora está la información que nosotros tenemos desde Cúcuta. Alfredo Pérez Durán para Oriente Noticias. Estamos informando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!